Hola, hola. Buenos días. Mi nombre es Adrián Toledo, pertenezco al staff del área de desarrollo de Catedral Software. Y bueno, hoy fueron invitados para participar en este webinar donde veremos ciertas cuestiones sobre un caso particular relacionado a lo que es libro de sueldos digital. Quiero indicarles ciertas políticas que vamos a manejar respecto a la reunión. Ustedes no van a tener habilitado el micrófono. Sí va a existir un moderador, Augusto, que les podrá evacuar alguna consulta que a ustedes les surjan en el transcurso del webinar vía chat. Bueno, hecha la presentación, vamos a dar inicio y vamos a ir al caso particular. Espero la presencia y la participación de todos. Bueno, particularmente para el día de la fecha, lo que tomamos como un caso particular sería abarcar o tratar un empleado de comercio jornada parcial. Sabemos por experiencia que es muy común el error o es un error habitual cuando operamos con empleados de jornada parcial. Particularmente en el caso planteado vamos a tratar un empleado de categoría auxiliar especializado B con el código de obra social 126-2005, o sea, tiene la obra social de OCECAC. Este empleado de jornada parcial con 4 horas, o sea, media jornada. Bueno, el básico de la categoría hoy es 90.347. Vamos a liquidar o incluir un presentismo. La suma no remunerativa que sigue vigente para enero 2023 es la que se venía liquidando en el mes anterior. Los cambios en el acuerdo colectivo rigen a partir de febrero en cuanto a lo que es cambio de básicos. Y bueno, y particularmente, como vamos a abordar jornada parcial, nos tenemos que centrar en este caso en lo que establece el artículo 92 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, que nosotros en este caso lo que vamos a hacer es incrementar la base imponible 4 y 8 en base a lo que es un salario o un sueldo de un empleado de jornada completa. En este Excel que tenemos armado, podemos ver particularmente, tenemos el básico proporcional, el presentismo correspondiente, y así también la suma no remunerativa proporcional a la jornada del empleado. Podemos visualizar también que los aportes a la jubilación y a la ley 19.032 son aplicados sobre la base de la jornada parcial, o sea, sobre la remuneración bruta del empleado en base a su jornada. Y particularmente, el aporte a la hora social lo estamos realizando sobre la base de jornada completa, es decir, sobre el doble. Cuando la presentación la realizábamos por declaración en línea, no teníamos mayores inconvenientes, ya que simplemente lo que hacíamos era informar dichas remuneraciones incrementadas y lo podíamos validar sin mayores inconvenientes. Hoy con libro de sueldos digital, la situación ha cambiado, ya que básicamente lo que va a hacer este servicio de AFIP es validarme primero la liquidación y en base a la liquidación generarme el 931. O sea, hay una validación, liquidación, que serían los datos de entrada para el libro de sueldos digital con el 931. Si hacemos un poco en retrospectiva, voy a abrir un Word que tengo acá como machete. Justamente, ¿en qué consiste el libro de sueldos digital? Bueno, es una herramienta informática brindada por AFIP que básicamente me va a permitir generar el libro de sueldos digital, lo que sería el libro de sueldos del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y también generar la presentación del 931. Esta compatibilización, digamos, que se va a hacer en cuanto a lo que es la liquidación como dato de entrada para el libro de sueldos digital, básicamente se da por la declaración que tenemos que hacer antes de dar inicio a la presentación del libro de sueldos digital, que es la declaración de los conceptos que utilizamos en nuestro sistema, en este caso, o en un Excel, o sea, externamente, como concepto de la liquidación y vincularlo a un código de AFIP. Hoy la pregunta que nos podemos hacer es si a la fecha todo el universo de contribuyentes ya se encuentra incluido o no en el libro de sueldos digital. Existe hoy todavía un remanente de contribuyentes, tenemos la información que más o menos 150.000 contribuyentes todavía no fueron notificados, con la obligatoriedad de presentación de cargas sociales por libro de sueldos digital. Así también podemos confirmar que la metodología seguirá siendo la misma, es decir, serán notificados, tendrán un periodo de prueba de un mes, para realizar todas las pruebas pertinentes al servicio de AFIP, y finalizado ese periodo de prueba de un mes, el servicio mismo de AFIP les habilita o les habilitará la posibilidad de solicitar la extensión de un periodo de prueba adicional, o sea, un mes más. Es importante aprovechar esta etapa de periodo de prueba, porque allí podrán ustedes conocer cuál es el funcionamiento de este servicio. Seguramente a esta altura muchos de ustedes ya tienen experiencia en lo que es libro de sueldos digital, y tal vez hayan otros que todavía no lo conocen o no han utilizado libro de sueldos digital. Entonces, volvemos a nuestro caso. Decíamos entonces que particularmente tenemos que ver cómo justificamos esa mayor remuneración imponible 4 y 8 en la presentación del libro de sueldos digital. Les pido si están visualizando correctamente las imágenes o los documentos que les estoy compartiendo. Creo que sí. Me confirman. Así que puedo avanzar. Como resumen, podemos apreciar acá que este empleado, por su jornada parcial, tiene una remuneración bruta de 48.936,45 y un total no remunerativo por el incremento no remunerativo de comercio de 26.878,24. Entonces, en resumen, nosotros vamos a declarar las remuneraciones imponibles 1, 2, 3 y 5 por el bruto de la liquidación, o sea, por el total remunerativo. La remuneración 9 la vamos a declarar por la sumatoria del remunerativo más el no remunerativo. Y llegamos entonces al punto de que la 4 y la 8 la tenemos que declarar incrementada, en este caso, por el doble de lo que es el bruto de la jornada. En el libro de sueldos digital, nos vamos a encontrar con campos, que los podemos llamar campos adicionales, para la generación del 931, que están relacionados, en este caso nosotros nos vamos a abocar a ver solamente los relacionados a obra social. También le puedo enunciar que tenemos campos similares relacionados a la seguridad social y también a la ley de riesgo de trabajo. O sea que este funcionamiento, que en definitiva yo voy a explicar relacionado a la obra social, se replica, digamos, replicaría para la seguridad social y para la ley de riesgo de trabajo. Los campos que vamos a observar, esto luego lo vamos a concluir con una exportación al servicio de AFIP, por lo cual ahí lo van a poder apreciar mejor. Estos campos son aporte adicional a la obra social, contribución adicional a la obra social, base para el cálculo diferencial de aporte a la obra social y base para el cálculo diferencial de contribución a la obra social. Y fondos solidarios de redistribución, que sería el ex-ansal, básicamente. Bueno, ¿qué campos vamos a utilizar? Particularmente en comercio, si volvemos a nuestro caso planteado, este empleado tiene OSECAC, por lo cual en nuestra liquidación, la obra social aportamos sobre la suma no remunerativa. Y también le descontamos al empleado los 100 pesos que se destinan a OSECAC, como suma fija. Bueno, justamente estos 100 pesos que se destinan a la obra social, son los que se van a informar en este caso como aporte adicional a la obra social. Y en el caso de comercio, si bien existe una suma fija de 600 pesos, la misma no se paga por 931, por lo cual no lo informamos. Pero sería, en el caso, digamos, que se llegara a recaudar o tener que pagar por el 931, sería el campo que utilizaríamos para informar esos 600 pesos. Y, en base para el cálculo diferencial de aporte a la obra social, justamente allí es donde vamos a declarar la diferencia entre la remuneración imponible 4, que es por base de jornada completa, menos la sumatoria del total remunerativo y el no remunerativo. O sea que ahí vamos a justificar los 75.814,69 que nos falta para llegar a la base imponible 4 declarada. O sea, siempre va a ser esta la columna que vamos a utilizar para justificar una diferencia de bases imponibles. Cuando tengamos que aportar sobre un mínimo que pueda llegar a establecer la obra social sindical con la cual estemos operando. En este caso, la diferencia va a ser la misma, tanto para el aporte como para la contribución a la obra social. Esa sería la solución que nosotros tendríamos que realizar para poder presentar un 931 y no tener errores con la remuneración imponible 4 y 8. Vamos a ir al sistema. Vamos a ir a calcular. Yo acá en este caso ya tengo liquidado. generada la liquidación del mes de enero de este empleado. Y quiero que verifiquen cómo resolvemos esa liquidación. La diferencia que vemos respecto al Excel es justamente en cómo se liquida el aporte a la obra social. O sea, tenemos que discriminar en un concepto aparte cuál es la diferencia de base. Una vez que tengamos discriminada esa diferencia, la vamos a poder exportar como tal en justamente esa columna que conforma el TXT de la liquidación, que es base diferencial para el aporte a la obra social. Y lo hacemos tanto para la suma remunerativa como para la suma no remunerativa. Les muestro, en este caso yo, al tener generada la liquidación, vamos a reliquidar. Reliquidar sería el proceso por el cual me permite el sistema modificar la liquidación ya generada. En este caso no cambié absolutamente nada, por lo cual la liquidación me sigue dando igual. Si lo comparamos con el Excel, aguardamos un segundito que vamos a compartir ambas. Si, ahí tenemos exactamente la misma liquidación, pero en este caso cómo debe estar realmente generada esta liquidación para que podamos discriminar la base diferencial de aporte a la obra social y por ende podamos validar esta liquidación en el libro de sueldos digital. Vamos a guardar la liquidación. Vamos a ir a otros procesos cierre de periodo. Este es un proceso que maneja el sistema, que básicamente lo que me va a dar es la opción o la posibilidad de generar el archivo txt de la liquidación. Este proceso a su vez sirve como seguridad, ya que si dentro del sistema se manejan distintos usuarios con distintos privilegios, puede existir un responsable que se encargue de hacer el cierre del periodo, por lo cual ningún otro usuario en principio podría modificar o eliminar una liquidación ya generada y por ende la información que el sistema vaya a exportar al aplicativo o la aplicación web de AFIP sea la que realmente se guardó en el sistema, coincida. Entonces vamos a cerrar el periodo. Sin este cierre, no voy a poder exportar. Por un momento, aguárdenme que voy a loguearme al servicio de AFIP. Mientras tanto, Augusto, seguramente les esté respondiendo a alguna consulta que tengan. Gracias. Gracias. Ahí ya estoy logueado en el servicio de AFIP, en Libro Sueldo Digital. En un momento les mencioné que el periodo de prueba, cuando se han notificado, ustedes van a ingresar y en el margen superior de la denominación o razón social de la empresa, ahí aparece una leyenda donde les indica que usted se encuentra en periodo de prueba. Mientras nos encontremos en periodo de prueba, justamente lo que vamos a poder hacer es cargar conceptos, liquidaciones, validarlas, pero esas liquidaciones que se validen en esa estadía no se pueden presentar. O sea, yo la presentación del 931 la tengo que realizar sí o sí por declaración en línea. Cuando ese periodo de prueba finalice, esa leyenda desaparecerá, o bien aparecerá otra leyenda en la cual les va a indicar, si usted se encuentra con dificultades para presentar Libro Sueldo Digital, y les va a dar la opción de extender ese periodo de prueba por un mes más, como habíamos dicho anteriormente. Pero una vez que ustedes visualicen esta pantalla sin esas leyendas, básicamente es porque ya están en periodo obligatorio, y por alguna razón puede que AFIP no le esté brindando la posibilidad de extender el periodo de prueba. Bueno, particularmente, acá lo que voy a hacer es mostrarles que nosotros podemos exportar. Un TXT de conceptos. Este TXT de conceptos, lo que básicamente me va a hacer el sistema, es justamente el mapeo que necesito, en el cual vinculo código de sistema, o código de empleador, al código de AFIP. Por ejemplo, acá, como pueden apreciar, 1040 días trabajados, está asociado al código de AFIP, 110.000, que es sueldo. En este caso, los conceptos ya los tengo declarados en AFIP. Solamente le voy a mostrar la incorporación de algunos conceptos para abarcar este caso particular, que vimos que es empleados de jornada parcial. Por lo cual, STXT, les voy a mostrar cómo se genera. Simplemente, elegir una carpeta destino y exportar. Y STXT, si vamos a documentos, ahí tienen el STXT generado, que les permite declarar en AFIP, de forma masiva, esa vinculación entre código empleador y código de AFIP. Cada uno de esos códigos de AFIP, que en este caso sería el 110.000, que es sueldo, ya tienen un tratamiento predefinido por AFIP. O sea, estas combinaciones de unos y ceros que ustedes visualizan, es la indicación, básicamente, en qué remuneraciones imponibles ese concepto va a sumar. Bueno, los remunerativos por naturaleza suman en todas las bases imponibles, por ende me generan, en principio, todos los aportes y contribuciones. Digo en principio, porque después va a depender de la modalidad, de la situación, de la condición de cada empleado. Si vamos a los no remunerativos, en su mayoría, no en su mayoría, sino todos los conceptos indemnizatorios no llevan aporte, por eso tienen indicados ceros. Bueno, ese sería un TXT, pero básicamente, yo lo que quiero mostrarles es cómo levantar ese TXT. Dentro del libro de sueldo digital vamos a ir a conceptos, ahí podemos apreciar ya todos los conceptos que están declarados. ¿En qué situación lo podemos encontrar en este punto? Puede ser que ustedes vengan presentando libro de sueldo digital de forma manual, por lo cual ya tienen ciertos códigos declarados, utilizados, y empiezan a utilizar un sistema, y ese sistema tiene su propia codificación. Entonces, ahí la alternativa sería, si el sistema se lo permite, modificar los códigos para que queden de la misma manera que ya fueron declarados anteriormente. O bien, directamente lo que puedo hacer es subir un listado de conceptos nuevo, y empezar a utilizar códigos nuevos, totalmente distintos a los que venía utilizando. esta carga se puede hacer de forma manual, cargando un código y una descripción, y vinculándolo al código de AFIP. Vamos a suponer que yo quisiera dar de alto un código. esta es la forma en la que lo haría de forma manual. El tilde repetible es un tilde que se utiliza a AFIP, lo que indica es que se podría informar un concepto más de una vez en una misma liquidación. Bueno, utilizando el sistema en realidad eso nunca va a pasar porque el concepto se liquida una sola vez dentro de una misma liquidación. por lo cual el tilde repetible o no sería indistinto, pero es un tilde que una vez que se agregó el concepto y se utilizó ya después no se puede modificar. Entonces es preferible que lo tenga a que no lo tenga por si en un futuro AFIP le da otra utilidad a esa indicación. Bueno, esta sería la forma de cargarlo manualmente. Utilizamos el botón cargar y ya estaría dado de alta ese concepto. Bueno, acá tuvimos un percance y es que la sesión expiró. Aguérdenme un momentito que me logueo nuevamente. Esto tiene AFIP, ¿no? Que las sesiones duran bastante poco. Aguérdenme un momentito bueno. Volvemos entonces al libro de sueldos digital. Vamos a conceptos y nosotros la opción que vamos a utilizar en este caso es carga masiva por importación. En esta carga masiva por importación yo en este caso particular ya tengo un TXT que lo había generado anteriormente para que me incorpore los conceptos que me faltan que serían particularmente los relacionados a obra social tiempo parcial obra social no rem tiempo parcial y el aporte de los 100 pesos que liquidamos. Una vez que tenemos los conceptos vinculantes o vinculados declarados vamos a poder subir la liquidación. Voy a mostrarles lo siguiente si yo voy a ver conceptos ahí puedo visualizar todos los conceptos declarados y el tratamiento que tiene cada uno de esos conceptos en base al código de AFIP asociado. Vamos a ir a la página donde tenemos los conceptos y fíjense que estos conceptos que fueron incorporados recientemente el sistema de AFIP todavía me está dando la opción de modificarlo o eliminarlo. Eso quiere decir que el concepto todavía no fue incluido en ninguna liquidación. Voy a eliminar el de los 100 pesos. Vamos a ir a liquidaciones periodo de enero 2023 agregar liquidación la liquidación va a ser la número uno es como lo propone AFIP todos los meses inicia con la liquidación número uno agregamos y vamos a necesitar el archivo de la liquidación volvemos al sistema ustedes indíquenme si no lo ven vamos a generar o seleccionar un directorio destino y vamos a exportar entonces nuestra liquidación número uno que va a ser la de haberes normales. En este caso no tenemos otras liquidaciones en el periodo pero si no tendríamos que ir exportando cada una de las liquidaciones generadas en el mes. Tengan en cuenta que hoy libro de sueldos si bien todavía no es obligatorio y todavía no reemplaza el libro de hojas móviles se supone que en un futuro lo hará por lo cual para cumplir con las condiciones de lo que es un libro de hojas móviles tenemos que generar la presentación de liquidación por liquidación y al ser un servicio que a su vez me permite generar el 931 el 931 se genera por las remuneraciones acumuladas del periodo por lo cual tenemos que acumular bases imponibles de liquidación a liquidación. Bueno no le quiero entretener mucho con eso vamos a aceptar ahí me exportó el txt volvemos a la fib y vamos a seleccionar el archivo generado subir y fíjense el mensaje que me está dando a fib en este caso que me falta definir el código 4055 que es el que acabé de eliminar que era el aporte a la obra social de los 100 pesos entonces vuelvo a conceptos carga masiva por importación vuelvo a seleccionar el txt o bien puedo descargar el concepto manualmente en este caso lo cargo desde txt y de los tres conceptos que yo tenía para agregar hay dos que ya el sistema me dice que ya están registrados por lo cual no los vuelve a agregar y me agrega solamente el concepto de la obra social de los 100 pesos vamos a ir a liquidaciones y declaración jurada modificamos la liquidación que ya habíamos generado que no lo pudimos levantar al txt y volvemos a repetir el proceso subir todas las liquidaciones se van a subir en un estado que es pendiente de validación y lo tenemos que validar en esta validación AFIP me va a validar la liquidación en base a los conceptos declarados va a comparar las remuneraciones imponibles que nosotros informamos respecto a las remuneraciones imponibles que ellos determinan en base a cálculos internos va a traer información de simplificación registral empleador simplificación registral para validarme datos que tengan que ver con la empresa si puedo por ejemplo aplicar algún beneficio me va a validar si estoy caracterizado para tomarme ese beneficio me va a validar ciertas condiciones del empleado y si está todo ok coincide todo entre lo determinado por él por AFIP y lo informado por nosotros esa liquidación va a ser válida modificamos el empleado y ahí vemos las remuneraciones imponibles declaradas con el importe a detraer aplicado eso el sistema lo determina de forma automática siempre que el empleado en base a su modalidad de contratación actividad condición lo permita me va a aplicar la detracción llamémosle ex normal de la de 7.368 proporcionar la jornada al empleado o la detracción ampliada de los 17.509 con 20 cuando corresponda ahí vemos entonces las remuneraciones imponibles informadas que AFIP me lo validó por lo cual está todo bien y acá más abajo vemos esos cuatro campos que analizamos en el Excel que es básicamente el aporte adicional de los 100 pesos y la base diferencial de aporte a la obra social y contribución a la obra social acá más arriba vemos los relacionados a la seguridad social como les dije en un momento y también tenemos el que es para la ART bueno esto no lo obviamente que no lo voy a validar porque no es la información correcta pero para concluir con este proceso nosotros deberíamos aceptar la liquidación y ahí voy a poder generar el 931 el servicio me da una instancia anterior en la cual yo puedo previsualizar el 931 que voy a generar acá puedo chequear si la cuota fija de ART ya la tengo actualizada teniendo en cuenta que ahora cambia mes a mes entonces siempre tenemos que chequear de tenerla actualizada en cada contribuyente vemos los totales y lo que a mí siempre me gusta chequear cuando calculo es el excel que me permite bajar a FIP que es el exe de nómina este excel de nómina básicamente voy a poder chequear empleado por empleado situación condición actividad modalidad ¿por qué? porque muchas veces la liquidación puede estar validada pero no necesariamente está bien presentada ¿por qué? vamos a suponer un caso particular que este empleado tuviera o fuera un empleado de la construcción por lo cual yo tengo que determinar la contribución por tarea diferencial para que a FIP me lo permita ese empleado debería estar declarado con la modalidad contratación 24 y tener el código de condición 5 que es servicios diferenciados entonces si yo lo declaro con condición 1 y modalidad 1 a FIP me lo va a validar porque no hay errores pero puede que no esté determinando las cargas sociales como correspondan entonces con este excel pueden chequear toda esa información y una vez que la chequearon una vez que la chequearon recién ahí aceptar la liquidación teniendo en cuenta que una vez que aceptemos la liquidación posteriormente no la puedo modificar o eliminar solamente podemos hacer un proceso que a FIP lo llama revertir una liquidación ese proceso de revertir asimílenlo si hablamos con términos por ahí habitual a una nota de crédito o sea la presentación original sería la factura y ustedes quieren hacer una nota de crédito que me nete lo informado hasta ese momento entonces esa reversión el sistema lo hace simplemente indicando la liquidación y tildando en revertir y lo que va a hacer básicamente no lo puedo hacer porque para eso tendría que aceptar la liquidación pero les voy a mostrar en el TXT qué sucedería si ustedes miran el TXT este TXT tiene en principio cuatro registros los registros están identificados en las primeras dos posiciones 01 tiene los datos del empleador 02 datos del empleado 03 el detalle de los conceptos liquidados y 04 lo que serían las remuneraciones imponibles situación de revista todos los datos para el 931 si observamos los registros 03 hay conceptos que tienen una indicación de C y otros de D básicamente es crédito y débito o sea estos serían los conceptos remunerativos y no remunerativos que tenemos liquidados y los que tienen la D son todos los aportes bueno revertir la liquidación lo que hace básicamente es que todo lo que fue informado como crédito pasa a ser un débito y lo que fue informado como un débito pasa a ser un crédito por lo cual la remuneración la remuneración es imponible digamos incluida en el registro 04 de esa liquidación revertida para pasar a ser 0 de esa manera es como si se quiere anulamos la liquidación que ya fue validada ahora esa mecánica la podemos emplear cuando tenemos errores de liquidación o sea yo lo que quiero rectificar si se quiere son valores montos pero hay una instancia que podemos llegar a editar sin necesidad de hacer esa reversión y que justamente puede ser en el caso planteado de el empleado que fue informado como un empleado común siendo en realidad un empleado de la UOCRA por lo cual tendría que tener la tarea diferencial bueno eso básicamente se hace por nómina este botón nómina me permite rectificar datos del empleado como puede ser cambiar la modalidad de contratación y condición e informarle el porcentaje de contribución por tarea diferencial entonces si se quiere podemos diferenciar errores cuantitativos donde yo quiero revertir una liquidación que ya informé y errores cualitativos que lo podemos corregir por el botón de nómina bueno creo que en nuestro caso fue resuelto seguramente en la invitación que recibieron les llegó la indicación de que iban a participar por ciertos beneficios digamos que en este caso va a ser participar del sorteo de unas licencias que tenemos en el catedral de un servicio que tenemos en catedral que es un servicio web y es el de agenda de vencimientos web ¿si? nos tomamos dos minutitos y nos vamos a preparar para hacer el sorteo en vivo mientras tanto pueden aprovechar y si tienen alguna consulta para gusto la pueden realizar de una consulta y a los nos vamos y se Gracias. Gracias. Bueno, una de las consultas que le indicaban a Augusto es cómo revertir, o por ahí no quedó claro cómo revertir. Básicamente la reversión va a venir cuando, por ejemplo, tuve, liquidé a un empleado a veres normales y resulta que el empleador me informa que el empleado había salido de vacaciones, por ejemplo. Y yo ya cargué la liquidación de a veres normales y la validé y acepté. Bueno, si fuera ese el caso, yo tengo que revertir la liquidación de ese empleado. Bueno, lo que hago es volver a exportar la misma liquidación que ya tenía en el sistema, tildando en revertir. Y lo que hago en Libro de Sueldos Digital es agregar una liquidación nueva. O sea, voy a agregar la liquidación número 2, que en este caso yo no lo puedo agregar porque la liquidación 1 que agregue todavía no la acepté. Bueno, ustedes ya la tendrían aceptada. Entonces agregarían la liquidación número 2 cargando o levantando ese archivo con la liquidación revertida. Y una vez que revirtieron, irían al sistema, liquidan vacaciones, reliquidan a veres normales del empleado. Entonces ahí lo que van a hacer es exportar la liquidación número 3, que sería vacaciones, y exportar como liquidación número 4 la liquidación de a veres normales de ese empleado en particular. Bueno, vamos a buscar una aplicación. Vamos a ver cómo es este mundo de sorteos en vivo. A ver. Lo estamos haciendo acá, ¿eh? Primera vez... Bueno, me parece que... Parece que entramos en cualquier lugar. ¿Alguno conoce alguna aplicación web que nos permita hacer sorteos? Hacemos sorteo en línea. A ver. A ver alguno que nos pueda aportar. Sorteo. Sorteo. Bueno, acá encontramos aparentemente... Vamos a ver un listado de participantes. Les recuerdo, van a participar por el sorteo de dos licencias. El premio van a ser dos licencias de uso del servicio de agenda de catedral. ¿Todos ven en pantalla el sorteo? No, sí, ¿no? Sí, ¿no? A gusto. ¿Estamos bien? Que sea... Todo en regla. Vamos a sortear. Bueno. Los o las agraciadas... Nancy Rodri arroba gmail punto com... No sé si está presente. Y gastonlaudici arroba gmail punto com... Si nos pueden confirmar en el chat si están presentes. Si no, volvemos a sortear. Si no, volvemos a sortear. Bueno, no sé si... Me parece que no están presentes. Vamos a sortear nuevamente. Sbarrera arroba consejo punto or... Si está presente. O Ivana Sesic. ¿Tampoco? La cuenta de tres. Volvemos a sortear. Igualmente ustedes lo tienen que estar viendo en pantalla. Ahí, ¿alguno? Se encuentra presente. Mamá, Lulú, Coco, 47. Débora, yo... ¿Seguimos? Ivana Sesic está con suerte. Y bueno, acá es difícil pronunciarlo. Pero es shlyarg arroba gmail. No sé si está presente. Mientras le comento, ¿no? Que esta licencia de agenda de vencimientos... Tiene el valor agregado cuando poseen catedral, porque bueno, les da la posibilidad de vincularlo al sistema y aquellos impuestos que puedan determinar por sistema, publicarlos en la agenda. O sea, relacionarlos al vencimiento. Y si ustedes configuran agenda, incluso puede, de forma automática, notificar por mail a la empresa cuanto el vencimiento próximo que tiene y el importe. También lo pueden usar como una agenda propia, o sea, particular. Tienen la posibilidad de delegar responsables. Por ejemplo, en un estudio por ahí grande, hay más de un responsable. Alguno sale de vacaciones, lo delega al otro. Bueno, tienen distintas funcionalidades. Bueno, ahí sorteamos nuevamente. Lforlano, arroba consejo. O Graciela Pérez, Gmail. ¿No? Sorteamos nuevamente. PEC, arroba consejo. MAPautazo, arroba yahoo. Tampoco. Víctor Pano, G. de la huerga. Víctor Pano, G. de la huerga. Contacto, arroba contador la torre. O Pascual, Pascual, Pascual App, presentes. Bueno. Salvador Pano. Salvador Pano. Nos informa que está. En la reunión. O sea, ahí tendríamos un ganador. Entonces, ahora nos quedaría una licencia por sortear. Mariano Cosentino. Mariano Cosentino, está presente. Sorteamos nuevamente. J. Berto Meu. Mónica, revuelta. Mónica, revuelta. Mónica, revuelta. Mónica, revuelta. T. A. del Valle. Daniela del Valle. ¿Está presente? Bueno, ahí apareció el segundo ganador. Salvador Pano y Daniela del Valle. Son los dos ganadores. Seguramente después nos pondremos en contacto con ustedes para facilitarle el acceso a la herramienta. Les voy a dejar en el chat. En realidad todos los participantes seguramente después van a recibir algún mail. con alguna encuesta y alguna información adicional de forma corporativa, digamos. Les vamos a compartir por el chat. Si alguno de los presentes quisiera recibir más información del sistema y que algún asesor comercial los contacte, ahí le dejamos un link para que completen sus datos. Como les decía, no obstante, seguramente también recibirán algún mail de catedral. Bueno.